Hola, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente a mi canal. Dale un me gusta a este vídeo, ya que el signo con más me gusta se lleva una lectura bonus al final de la semana. Participa en el sorteo semanal de una lectura gratuita conmigo de la siguiente manera. Suscríbete al canal, dale a la campanita y un me gusta a este vídeo. En los comentarios déjame tu pregunta al tarot. Al final de la semana responderé la pregunta al ganador en los mismos comentarios. Revisa la promoción del mes y los descuentos que podrás encontrar en mi sitio web en la descripción de este vídeo. Recuerda que esta lectura puede o no resonar contigo. Si no lo hace, te invita a ver tu signo lunar y tu signo ascendente. También puede ser una lectura espejo. Pasemos ahora a tu lectura de tarot consciente. Queridos amigos y amigas de ARIA, muchas gracias por estar aquí. Les recuerdo que he abierto las posibilidades a tener una lectura personal conmigo. Si te gustaría acceder a ello, te invito a que conectemos por cualquiera de los medios que están aquí abajito en la descripción del vídeo. Esta semana estamos viendo los mensajes canalizados de tu persona especial. Estos mensajes vienen desde el 5D. No necesariamente están aterrizados en el 3D. Por lo tanto, vienen desde la mejor versión de sí mismo, desde su yo superior. Las dos canciones que me dieron los guías espirituales para ustedes el día de hoy son Experiencia Religiosa de Enrique Iglesias y Cuando de Ricardo Arjona. Pueden haber mensajes extra ahí para ustedes. Les invito a hacer tres respiraciones profundas y vamos a comenzar con la canalización. Por orgullo no te digo que te amo. A veces no puedo dormir del dolor pensando en nosotros. Quisiera que pudiéramos resolver esto. Sin embargo, necesito tiempo para sanar. Te he mentido y no soy quien te he dicho que soy. La verdad es que sí te amo, pero por orgullo no te lo digo. Tú puedes sentir que yo creo que la relación se acabó y listo. Pero espero que sea yo quien tiene la llave para tu corazón. Que tú eres mi alma gemela. Y siento que eres tú, esa persona, para mi corazón. Confía en que esto va a mejorar y confía en que en un minuto voy a llegar a la claridad que tengo que tener para volver. Por el momento necesito desconectarme del mundo. Necesito entender mis sentimientos. Necesito alejarme de este espacio y entender mis heridas. Hemos tenido muchas dificultades, muchos bloqueos, muchos dolores en el corazón. Y necesito tiempo para sanar mi alma y reencontrarme conmigo misma. He estado muy a la defensiva con todo esto y necesito tener mi espacio para la claridad. Después de la tormenta siempre sale el sol. Y me podré conectar con mi auténtica felicidad. Y con esa llave que abre tu corazón. Porque tú eres mi alma gemela. Muchas gracias, guías espirituales, por esos mensajes para Aries. Vamos a entrar a hacer el análisis de estos mensajes. Bien, por lo pronto tu persona se ve muy herida. Tiene decisiones que tomar. Está como balanceando constantemente opciones. Tenemos el 2 de pentáculos y el 2 de espadas. Lo que nos habla de balancear opciones, pensamientos o formas de hacer las cosas. Siente que han tenido bastantes conflictos anteriormente en el pasado. Tu persona en este minuto tiene el corazón roto. Pero aquellos momentos en los que estamos bajo es el impulso necesario a veces para renacer. Y nos encontramos con la carta del sol, que es una carta bastante positiva. Por lo menos por ahora la lectura te llama a confiar en el aprendizaje de esta persona. Y en el proceso de sanación de esta persona. Bien, tu persona tiene que hacer este proceso de sanación. Encontrarse, reentenderse y preguntarse por qué no es capaz también de hablar desde sus propios sentimientos. Ahora nos llama la atención que no hayan cartas de copas, pero vamos a explorar qué viene ahora y qué más nos puede decir. Hay uno de ustedes dos o ambos dos que quizá piensan que esto ya se ha acabado por siempre. Pero no necesariamente tiene que ser así porque ahora nos están mostrando que tu persona poco a poco quiere salir de esto. Y la carta del sol siempre es una carta que nos dice sí. Pero a partir del proceso y de la toma de decisiones que tiene que hacer tu persona para poder sanar. Muchas gracias, guías espirituales. ¿Cuáles son los mensajes para Aries el día de hoy? Vamos, esto han sido muchas cartas. Vamos a tomar. Nos vamos a quedar con esta del diablo. Me indican que esa es la carta para ustedes el día de hoy. Esto significa que tu persona tiene que salir de sus pensamientos, decisiones, relaciones, formas tóxicas también de adicciones o dependencias emocionales. Puede ser que no esté hablando de una relación. Para algunos de ustedes que han estado en un triángulo amoroso es hora de que tu persona ya lo vaya soltando. Sin embargo, cuando el diablo está al derecho, nos dice todavía hay algo ahí que viene desde el miedo y está estancado. El diablo, el ego, esta es la carta del ego, el diablo. El ego viene desde el miedo, de las inseguridades, de las creencias limitantes que se intentan aferrar a uno. Bien, para mantenernos en nuestra zona de confort. Entonces tu persona tiene que trascenderlo y lo tiene que trascender a medida que va eligiendo la opción que significa más amor propio. Y esa opción que significa más amor propio significa volver a conectar contigo la alma gemela. Bien. Ok, tu persona, mucho arrepentimiento acerca del pasado. Hay mucho que crecer desde aquí. Ya hay un sentido de frustración. Hay un sentido de no saber muy bien qué hacer, la verdad. Como por dónde partir, desde dónde entender su propio viaje espiritual y dónde entender lo que esté pasando. También tiene entre dos opciones. Algunas de sus personas especiales están envueltos en otra relación. También acá tenemos el cinco de bastos, perdón. Este cinco de bastos nos indica conflictos y problemas como de entendimiento, ¿no? Nos malentendemos. ¿Por qué? Porque defendemos nuestras creencias tan fehacientemente que no somos capaces de escuchar al otro. Y muchas veces no somos ni capaces de escuchar nuestro verdadero ser. Solamente este diablo, este ego, que nos impide muchas veces, más allá de que nos impide, quiero decir, nos está intentando hacer evadir el trabajo que implica hacer este trabajo espiritual y reconocerse espiritualmente y conectarse con esa autenticidad. Entonces, los impedimentos o los conflictos o malentendidos que puedan tener o mecanismos de autosabotaje, de dolor, vienen principalmente, el impedimento viene de la energía del diablo, del ego, de los miedos, de la inseguridad. Ahora, insisto, para algunos de ustedes, tu persona tiene que votar una relación, tiene que dejar ir a alguien que se siente aprisionado y por eso le es tan difícil salirse de eso y elegir, tomar una decisión. Pero con la carta de la justicia, una decisión tiene que ser tomada y luego en continuidad sigue el sol, que es la felicidad. Ya estamos hablando de ti. Vamos a mirar un poco más. Muchas gracias, guías espirituales, cuáles son los mensajes que tienen para nosotros. Nosotros, nuevamente, la carta de lego al reverso y nos aparece, bien, como estábamos revolviendo anteriormente y nos aparece el ciclo de bastos. Lo que está en conflicto es su ego con su verdadero yo, con su verdadero ser. Nuevamente, aquí dos personas, una reina de pentáculos, reina de bastos, ambas al reverso. Siente que no le puede ofrecer la estabilidad a ninguna de las dos. Hay una cosa que tiene que elegir. Sabe que tiene que elegir entre una de las dos personas. Ojo ahí, Aries, y tú lo sabes muy bien, que no necesariamente o no debiese ser opción de alguien, sino que debiese ser prioridad. Si es que se entiende a dónde voy. Tú ya sabes eso. Bien. Entonces, depende de ti lo que estás dispuesto a hacer, perdonar o aceptar por esta relación. Sin embargo, es importante reconocer que si estás siendo tratado como una opción, aquí hay algo. O sea, si es que tú estás tratando como prioridad a alguien que te considera como una opción, acá hay algo que tenemos que trabajar, especialmente con lo que significa, uno, el amor propio. Dos, saber cortar las cosas cuando ya no nos están sirviendo. Y tres, tiene que ver con salir de nuestras propias dependencias emocionales que a veces nos confunden. De cuál es mi valor propio y de cómo yo soy Aries en verdad, ¿no? Algunas personas se les olvidan que son Aries, vuelvan a conectarse con esa energía para el mensaje de alguno de ustedes que les esté llegando. Hay cosas aquí que hay que cortar porque tu persona sigue en confusión. También sí sabe que tiene que tomar una decisión, sí se van caminando para allá, sí tiene que tomar la decisión que es más justa, pero creo que ni él todavía sabe cuál es, por lo tanto no se nos va a denotar en esta lectura. Para algunos de ustedes no se va a tratar de otra relación, sino que se va a tratar de su propio ego, sus impedimentos o su carrera. En el fondo, cuando hablamos de triángulos amorosos u otra persona, también podemos estar hablando de una tercera fuerza. No necesariamente tiene que ser otra persona, otra fuerza significa su ego, sus miedos, sus inseguridades, su trabajo, la distancia u otros impedimentos que puedan haber aquí. No hay claridad en la lectura de qué es lo que tiene que hacer todavía porque tu persona tiene que retirarse y entenderlo. Y como no vemos el futuro, porque el futuro depende de tus decisiones, hay que ver cuáles son las decisiones que va a ir tomando en el camino tu persona especial. Esta historia todavía no está resuelta, pero la invitación es que la resuelvas tú, que no estemos esperando o dependiendo de esta persona para sentirnos importantes en el amor o merecedores de amor. Tú mereces amor intrínsecamente, Aries, eres tú quien tiene que respetarlo y recordar el Aries, ¿qué eres? Bien, para algunos de ustedes va a ser mensaje, para otros Aries me van a escribir en el comentario. ¿Cómo se te ocurre que me dices que se me olvidó ser Aries y que soy dependiente emocionalmente? Ojo ahí, no se preocupen. Todo lo que está en el mundo externo es un reflejo de nuestro mundo interior. Tomen los mensajes que les resuenan, los que no, déjenlos ir. Bien, si es que no les resuenan hoy día, puede ser que les resuenen mañana también, dependiendo de qué tan abiertos estamos o qué tan receptivos estamos a la información. Vamos a ver cuáles son las siguientes acciones a tomar por parte de tu persona especial, a ver si es que se mueve un poco la energía. Por ahora hay mucha energía de retiro, por así decirlo, necesito retirarme de este espacio emocionalmente para entender qué es lo que estoy sintiendo, qué es lo que estoy pensando y tomar una decisión al respecto. Bien, si todavía hay ciclos que no puede cerrar, puede ser que sea una persona que vaya y venga en tu vida, que vaya y vuelva, vaya y vuelva, vaya y vuelva. Todavía tiene que tomar una decisión y son como ideas muy contrapuestas en su cabeza, por eso hay conflicto, ¿no? Y finalmente terminan en mecanismos de autosabotaje y está, por desconexión de sus propias emociones, está teniendo estos mecanismos de autosabotaje. La claridad sí viene en camino, está la carta del sol, pero esperemos que tú, Aries, tengas la claridad primero antes de que la tenga esta persona y si es que esto te hace sentido o no. Bueno, te voy a invitar a que te hagas una pregunta con respecto a esta conexión y vamos a ver qué más nos dicen las guías espirituales. Muchas gracias guías espirituales, ¿qué nos pueden decir para Aries? ¿Qué nos pueden decir para Aries, por favor? ¿Qué nos pueden decir para Aries, por favor? Ok, ¿y acá hay romance? Sí, sin duda. Dice, ¿la situación mejorará? Claro que sí, vemos la carta del sol, ¿bien? Pero posiblemente va a mejorar para otra parte, ¿bien? Dentro del futuro próximo dicen, pide por guía, mantente positivo porque esta es una oportunidad para tú tener, Aries, claridad, más claridad de qué es lo que quieres y para dónde quieres ir y aprender del contraste. Aprendemos de lo que no nos gusta en nuestra vida o aprendemos de lo que ha pasado en nuestra vida para redefinir lo que sí queremos, pivotamos, ¿bien? Lo damos vuelta y si es que tú sientes que esto no te está sirviendo, es momento de aprender lo que haya que aprender y volver a definirnos o redefinirnos a partir desde ahí, ¿no? Ojo con eso, yo creo que es posible que tú ya estás dirigiendo o decidiendo en algún minuto ya retirarte de esta situación porque no te está sirviendo, pero de una u otra forma, si es que tú decides quedarte ahí, sí hay posibilidades de romarse y la situación sí podría mejorar. ¿Cuándo, dónde, por qué? No lo sabemos porque depende de los avances que puede hacer tu persona especial y esperemos que no dependamos de esa persona para conectarnos, ¿bien? Vamos a ver rápidamente algunos signos, puedes estar lidiando con otro Aries, Virgo, Leo, Géminis, otro Géminis, Capricornio, último, un Pisces, recuerden que ninguna de estas es realmente determinante y nos vamos a ir con el último consejo para ustedes, vamos a ver qué dicen los guías espirituales, muchas gracias guías espirituales por su mensaje el día de hoy. Nos dicen, ante los ojos del universo tú siempre eres perfecto, estás siendo amada incondicionalmente, ¿bien? Lo que decimos acerca de una persona es, perdón, habla más de lo que hay en nuestro interior que de la otra persona, es momento de conectarnos con nosotros mismos y entender cuál es nuestro aprendizaje a partir de lo que hemos reflejado en esta persona, lo que se ha gatillado en nosotros, es hora de mirarnos hacia nosotros mismos, ¿ok? Muchas gracias Aries por estar acá, nos vemos sin duda la próxima semana con nuevos videos, que tengan un maravilloso día, un abrazo desde el alma, namasté. Muchas gracias por pasarte por mi canal, espero que este video haya resonado contigo. Si te gustaría realizar terapia a partir del tarot, soy psicóloga y terapeuta holística, me encantaría acompañarte en tu proceso de sanación y darte herramientas.